¡Uuuh! ¡Ya vámonos bailando paisano! ¡Hola compa Toro! ¡Hola compa Gordo! ¡Estas son de las tuyas! ¡Uuuh! ¡Pah! ¡Haremos compa Fiel! ¡Como goza! ¡Y nos vamos a rabaleando y a garnavaliando! ¡Llevando la raza de Valle Verde! ¡Compas Sergio Castro! ¡Y toda la familia de San Juan Castro ya! ¡Para compa Tavo! ¡Allá para el compa Liel! ¡Hasta el mango! ¡Consentido! ¡Puro San Clemente! ¡Hasta el babudo para mi compaito Chulo! ¡Javier Velasco y mi compa Lino! ¡Y para mi compa Sixto! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Hasta el agua! ¡Copilas! ¡Hasta el agua! ¡Hasta la sección! ¡Compas Memo! ¡Como goza viejo! ¡La raza de Copila! ¡Y toda la zona norte de Puebla! ¡Ahí va mi compa Flore! ¡Todo el progreso paisano! Y como dice que dice, compa Tolo Ay, pa' que vayan en días Que también aquí hay Y bien Eso Puro San Bartolo No se va pa' nada ¿Quieres? Y con esto nos vamos, compadre Hasta el sushi Viva mi compa, nano Compa Chuy y compa Ariel Ay, en la Unión Americana Mi compa Max Caro Soy de paisano Consentidos Y con mi compa Luis Montes Bailando y gozando paisano Gózela Es el son de la caballa Vamos a bailarlo Ay, pa' todo el staff técnico Y el equipo consentidos Y el equipo consentidos 1, 2, 3 paisanos ¡Jujuyas! Right Gracias por ver el video